Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal y hoy en este vídeo es como... es un vídeo de la sección de la vuelta al cole y es para hablar de estudiar en exámenes, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo ahora que estoy en exámenes, entonces creo que si mucha gente estáis como yo de exámenes, pues sabréis que a veces no sabes muy bien cómo organizarte o cómo montarlo todo para ir bien a la fecha, ¿no? En que tenemos los exámenes. Entonces, os voy a explicar un poquito lo que yo hago, lo que estoy haciendo ahora y cómo he previsto este tiempo hasta el día de los exámenes, que son varios días. Bueno, lo primero que hice fue contar todos los temas que tenía para estudiar, de todo, todo en conjunto. Y me salió que tenía que estudiar 3, algo temas al día, ¿vale? Puse cuatro para ir un poquito más desahogada, o sea, desahogada en cuanto a que me queden días antes de los exámenes para poder repasar, porque si no, mal. Entonces yo partía desde cero porque fui bastante vaga y cuando me volví a apuntar al acceso al principio iba muy bien. Luego creo que, bueno, salió trabajo y empecé a ir mal por el horario y por todo. Luego estuve mal con lo de la espalda y bueno, otras a rehabilitación, a no sé qué. Bueno, entre unas cosas y otras yo si me desajustas del horario yo me... ya no hago nada. Es como que uf, 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 no sé, me agobio y ya no hago nada. Y eso me pasa siempre. Entonces yo necesito tener un horario para todo y entonces lo cumplo sin problemas, pero necesito que mi trabajo siempre sea de la misma hora a la misma hora, todas estas cosas. Entonces que hice yo eso y calcular un poco, pues en este caso yo tenía dos semanas, ahora me queda una, una semana para los exámenes y cuando lo hice todo este rollo, pues tenéis fotitos por Instagram si me seguís por allí y si no lo tenéis aquí abajo, el link. Y aunque no tengáis móvil con Instagram, pues que sepáis que podéis clicar en la web que os dejo abajo, ya os digo. Y allí podéis seguir igual y podéis ver las fotos, aunque no... o sea, como si fuese un Twitter, un Facebook, ¿vale? Dicho eso, yo tenía eso, cuatro temas por día, entonces tengo seis asignaturas, como algunas supongo que sabréis de ver estos vídeos. Y me hice un horario diario, ¿vale? No trabajaba, de hecho de momento no trabajo, pero el día 15 de este mes de mayo empiezo a trabajar. Hice una entrevista, la única que hice en mucho tiempo, porque estaba un poco hasta las pelotas, así de claro, de ir a entrevistas y que todo fuese un asco, un asco, o sea, de decir, he perdido la mañana entera, he perdido la tarde entera cuando podía estar en casa sin hacer nada, así de claro, porque me toca mucho la moral tener que arreglarte, salir, gastar en transporte, para que luego lo que tú pensabas que era, no era. Entonces he conseguido un trabajo que parece bueno, ¿vale? Ya os iré hablando y demás, porque aún, claro, no he empezado, solo sé el horario, que va a ser por las mañanas, que va a tener un contrato estable, que va a ser de lunes a viernes, con lo cual, súper bien, porque hace milenios que no trabajo de mañanas, así que eso, de momento, como no trabajo y hasta mitad de la semana que viene no voy a trabajar, me hice un horario de todo el día, a las 8 levantarme, de 8 a 8 y media desayunar y todo eso, y a las 9 ponerme a estudiar, ¿vale? Lo he estado cumpliendo todos los días, menos alguno que está un poco vaga y me levantaba a las 11. ¿Qué más? Entonces estudiaba a lo mejor hasta las 12 y media o así, ¿vale? Con algún parón de por medio para hacer la media mañana y eso, o comer una pieza de fruta. Después paraba, veía mujeres, hombres y viceversa, que sabéis que soy una adicta. Luego comía, que venía mi novio a trabajar, tendremos el mismo horario, por suerte, y después o hacía deporte o me ponía a estudiar. Si hacía deporte, pues hacía media hora o así, y después me duchaba y estudiaba. Si no hacía deporte, pues estudiaba directamente y luego ya decidía si hacía algo de deporte o no, ¿vale? Pero en principio eso he estado haciendo. He estado estudiando a día de hoy unas 5 horas, 6 horas al día aproximadamente. En el momento que estoy ahora he acabado dos asignaturas de hacer resúmenes, esquemas, no sé qué, y ahora me tengo que poner a memorizar. Y he querido hacerlo todo ahora, así, del tirón, porque en cuanto empiece a trabajar voy a tener menos tiempo, voy a tener solo las tardes libres. Y sabéis que si hay que ir a comprar, que si nos vamos a dar una vuelta, que si no sé qué, acaba sin hacer nada. Entonces, ¿qué he hecho? Todos los esquemas, todos los resúmenes, los llevaré en una carpeta y a la ida y a la vuelta del trabajo, como tengo una hora y diez, y eso que es en Barcelona, ciudad, igual, pero vaya, como que tardas el doble, pues ese rato, media horita escucharé música y la otra media ahorita memorizaré, intentaré si no hay mucho ajetreo en el bus, porque yo para eso necesito silencio absoluto porque me desconcentra hasta una mosca. El horario que me he hecho de estudio son dos cosas al día, dos cosas diferentes. En mi caso he juntado un día estudiar educación y psicología y el otro día siguiente matemáticas y lengua. ¿Por qué lo he hecho así? Porque son las asignaturas más de memorizar o de aprender que tengo, ¿vale? Luego me quedaría, ahí son cuatro asignaturas, y luego me queda italiano y comentario de texto, que comentario de texto el año pasado lo aprobé sin estudiar, con lo cual pienso ir igual, porque no me da tiempo, y italiano me pasó lo mismo. O sea que creo que si no llego con tiempo suficiente a la fecha del examen, no las voy a tocar. Que me queda tiempo y esto, pues hago un repaso rápido de todo lo que tenga y se acabó, porque lo que me interesa sobre todo son matemáticas. Educación y psicología es saberlo, porque si no, no lo puedes exponer. Educación es de desarrollo y psicología es en formato test y lo tienes que saber sí o sí, entonces son mucho más datos que hay que retener, ¿no? Entonces eso. A ver, yo suelo tomar café por la mañana, normalmente descafeinado, pero últimamente tomo té, porque no tengo café normal en casa, y bueno, pues me tomo un té, un té con leche o un té verde, un té rojo, y me pongo a estudiar. Entonces es como que la cafeína me espabila, ¿no? Y qué más, poneros quizá velas así relajantes para, o que estimulen, no sé, de limón, de mandarina, algo así, para activaros un poquito. Si necesitáis estar despejados, pues a lo mejor una ducha antes de poneros a estudiar, pues también activa bastante. Y bueno, ir con muchas ganas, con mucho, todo preparado. Y si tenéis exámenes ahora en mayo, junio y así, decírmelo aquí abajo, que también nos ayudaremos un poquito, al menos a compartir los agobios de exámenes. Y nada, os mando mucho, mucho, mucho apoyo desde aquí, si estáis estudiando, lo que sea. Y nada, pues nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un besito!